Y es tiempo de relajarnos un poquito, en la edición vamos a hablar sobre el yoga, en este caso yoga en el Club Florida de la Ciudad de Funes. Estuvimos con Anabel Varela Donet, ella nos comenta sobre esta actividad que se viene realizando allí en el club, de qué manera podemos participar, para quienes está dirigida por supuesto la actividad y es una posibilidad de poder hacer una actividad física que quizás no demanda tanta exigencia, para aquellos que no nos gusta demasiado la actividad física, el yoga entonces es una buena opción. El Club Florida la verdad que abre las puertas a la comunidad y se nota, es un club muy familiar y muy barrial. Particularmente yo soy la profe de yoga, estoy dando clases de yoga los lunes y miércoles a las 14 horas y martes y jueves a las 18 horas y el objetivo es brindar este espacio, más que nunca, para poder bajar un poco el estrés, conectarnos con nosotros mismos, hacer una respiración profunda y también elongar, porque muchas veces se piensa que yoga es solo elongar el cuerpo, me duele o algo, tengo un problema de cadera o de hombro o tortícoli o dolores cervicales y te dicen anda yoga. Efectivamente yoga va a ayudarte a elongar los músculos que a su vez los músculos flojos permiten que se acomode la estructura ósea, por eso genera tanto bienestar y cuando el músculo está relajado y la estructura ósea se vuelve a acomodar, los órganos internos comienzan a funcionar mejor. Por eso el equilibrio físico que se logra con yoga es maravilloso, es multidisciplinario porque mejora el funcionamiento de riñones, de páncreas, de hígado, de intestino, es impresionante el cambio y a su vez se van los dolores. Pero yoga es mucho más que una parte física. Yoga, que en realidad se dice yoga, nosotros en Argentina yoguisamos todo, así que yoga, pero ese es yoga, quiere decir unión, mente, cuerpo y espíritu. Por ende, en una clase trabajamos el cuerpo, como hablábamos antes, pero también trabajamos las emociones y también aquitamos la mente. Tratamos de parar un poco esta radio, este diálogo interno que no para de decir, no tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, que el súper, que los nenes, que esto, que lo otro, que Cristina, que el COVID, y todo, bla, 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 bla. Todo ese barullo mental refleja en nuestro cuerpo. Y es necesario que el ser humano, aunque sea 5, 10 minutos al día, y por qué no, mis clases duran 45 minutos justamente pensando en eso, en que a veces se nos va la cabeza y es preferible hacer 45 minutos en calma y lograr aquietar la mente. El ser humano es un ser maravilloso y es infinito, por eso me la paso estudiando, porque tenemos muchos factores. El neocórtex, que es la parte más nueva del ser humano, es la del discurso. Y nosotros estamos poseídos por el discurso. Creemos que lo que dice el discurso es verdad y muchas veces es una construcción errónea de lo que está sucediendo. Para callar este discurso es necesario irnos a todo lo otro. Por eso trabajamos de energía. Empezar a registrar las emociones, empezar a registrar cómo estoy, es un momento de introspección. Sobre todo ahora que hay tanto miedo, la atención está puesta afuera en los medios de comunicación y que pasa la estadística. Cuando uno se cierra los ojos y puede lograr un camino de introspección, descubre la maravillosidad, lo maravilloso que es el ser humano y lo poderoso que es el cuerpo. El ser humano tiene cuatro millones de años. Es impresionante, es una cosa increíble. Pero uno tiene que estar conectado. Yo te lo digo y se me puso la piel de gallina. Porque realmente es el ser humano, es hermoso. Y todos somos seres de luz. Pero para eso tenemos que cerrar los ojos, acallar, callar al fin este neocórtex, y conectarnos con el ser de luz que hay dentro. Pero por eso hay que hacer silencio, silencio. Y uno recién ahí logra conectarse con lo maravilloso que es. Por eso está yoga, que te ayuda justamente a lograr 45 minutos de silencio. Anabel, ¿nos podrías recordar una vez más los días y horarios en los que están aquí en el club? Sí, cómo no. Lunes y miércoles, 14 horas, que el club es fresquito, así que vengan. Martes y jueves, 18 horas. Cualquiera de las dos opciones. Si no, bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, Anabel Varela Donet, y ahí está mi teléfono. Me escriben para cualquier información. Por último, Anabel, para todos aquellos que quieran participar de la actividad, ser parte de esto, tienen que venir al club, se comunican con vos, hay algún número de teléfono. Por último, también, ¿los cupos son limitados? Sí, los cupos son limitados y, bueno, siempre seguimos el protocolo, esto de que no venga nadie con tos o con un cuadro febril. Y también nosotros tenemos la colchoneta, pero sugerimos que traigan una lonita para que cada uno ponga su lonita arriba de la colchoneta y todos los cuidados, digamos. Y como te comentaba antes, hay ventilación cruzada y respetamos el espacio. Pero el salón es grande y además es muy acogedor el club, muy familiar, así que pueden venir tranquilamente. Gracias.